Bueno, acá estamos, les saludo a todos, soy Viviana de Italiano Comé y vamos a tener una charla hoy, la primera de todas, con Laura, acerca de un poquito la parte de la adaptación de los chicos en las escuelas. Me parece un tema súper interesante, así que bueno, ya estoy con vos Laura, antes que nada te pido que te presentes y que nos cuentes un poquito de vos, así bueno, vamos conociéndote. Bueno, primero gracias y buenísimo, si es de las primeras entrevistas, un honor. Bueno, me llamo Laura Canals, soy docente y licenciada en psicopedagogía en Argentina, bueno, soy nacida en Argentina, pero estoy en estos momentos viviendo en Italia desde hace cuatro meses con mi familia, con mi esposo y con mi hijo. Tengo un emprendimiento de juegos didácticos de mesa para educación sexual integral que continúa en Argentina y que la idea es empezar a hacerlos acá con el desafío que implica, que se llama Poner en Juego en Argentina, In Ludus, acá en Europa. Y bueno, nada, y recomenzando lo que significa migrar a una cierta edad, porque tengo 54 años, que es hermoso, pero bueno, no es sencillo, es repensarse como todo el tiempo. Así que bueno, nada, esa es mi breve presentación. Genial, eso es posible, retomando un poquito lo que dijiste, ¿no? Es posible, estamos acá. Es posible. Exactamente. En nuestro caso con mucha preparación, porque fueron varios años, nosotros vinimos con ciudadanía, bueno, como con ciertas cosas, justamente un poco por la edad, ¿no? Lo pensamos, y además, bueno, con un hijo adolescente, entonces también fue decir, no, no, no nos vamos a tirar a ver qué pasa, porque bueno, a cierta edad uno lo piensa de una manera distinta. Entonces, lo venimos preparando como por cuatro o cinco años, y lo decidimos hacer una vez que él había terminado el colegio secundario también, como para no cortarle sus amistades, su escolaridad. Claro, las etapas, ¿no? Yo también. Sí, y además por pedido de él. Sí, yo también vine el año pasado con mi hijo, y también, ¿no? Bueno, traté de que terminara la secundaria, me pareció algo fundamental, también porque en el sistema educativo, cuando un chico se suma al sistema educativo italiano, dependiendo del nivel en que esté, cambia el modo en que lo hacen integrar, ¿no? Por ejemplo, si es la primaria, por ahí corresponde la edad, y entonces lo meten en el grado, pero ya en secundaria ya es distinto, cambia muchísimo. Entonces, creo que eso es uno de los temas que hay que averiguar muchísimo para no tener problemas con los chicos, porque, bueno, los chicos también tienen que adaptarse, etcétera. En principio, me gustaría preguntarte cuáles son, digamos, las dificultades, las mayores dificultades que tiene un chico a la hora de adaptarse. Consideramos, pero, que también hay diferencias de edades, y cada edad tiene sus propias situaciones particulares. Lo mismo un nene de jardín, que un chico de primaria, que un chico de secundaria, ¿no? Creo que son muy diferentes los, el modo de adaptarse. Pero, ¿cuáles son las dificultades principales que los padres tienen que ocultar? Incluso, digo, en esta diferencia de edades, creo que también hay distintas maneras de elegir o no. Un nene de tres años no elige, lo traen. En el caso de un adolescente, uno sí va a hablar más y hay una, se supone, una elección detrás. Yo creo que las dificultades, a ver, por un lado va a depender del país al que se emigre, pero si es, igual, incluyendo, aunque fuese España, por ejemplo, o un país donde se habla en español, yo creo que el tema es un poco, a ver, la cultura, la lengua, porque aún en español hay modismos, hay formas, además, no sé, para mí el chiste, por ejemplo, es una buena, cuando uno capta los chistes, quiere decir que hay algo de la lengua que se incorporó. Entonces, bueno, creo que, diría fundamentalmente esto, ¿no? Lo cultural, por un lado, que cultural quiere decir desde la comida y acostumbrarse a nuevos sabores. Yo digo, en Italia me estoy acostumbrando a nuevos sabores, a nuevos olores, a sonidos distintos, a maneras de manejarse de una manera completamente diversa, distinta. Entonces, creo que eso. Y después, sí, todo lo que tiene que ver con la cotidianeidad, que en este caso, por ejemplo, tendría que ver con el sistema escolar, cómo acostumbrarse a sus nuevos compañeros, un poco todo esto. Bien, súper bien explicado este tema. Y lo que me planteo es un poco como los papás, ¿no? Imagínate, yo traigo mi hijo y, bueno, ¿cómo puedo ayudar a esta adaptación cultural? Partamos desde el punto de vista cultural. Porque es un choque, ya es un choque para un adulto, ¿no? Es un, digamos, un encuentro con una cultura diferente. Aunque muchos dicen que, y de hecho, antes de esa pregunta te voy a hacer la otra, ¿no? Pero, ¿encontraste algunas cosas diferentes en la cultura italiana y argentina? No tanto. Creo que, de hecho, nosotros un poco elegimos, elegimos Italia porque la ciudadanía es italiana, porque mi marido, su familia es italiana, porque en mi caso la ciudadanía fue por matrimonio. No, hay muchas cosas muy similares, incluso palabras que son muy similares. Entonces, pero después no, o sea, obviamente pequeñas cosas, no sé, anoche, por ejemplo, conseguimos y compramos y nos hicimos un choripán, que conseguimos algo similar. Claro, yo tenía ganas de comer choripán. Pero después, qué sé yo, desde la pizza, sí, quizás la pizza es, no sé, más finita. O sea, hay como cosas, yo creo que sí, a mí me encantan cosas muy más ordenadas, por lo menos respecto a Argentina, no sé, de que uno pone el pie en la calle y los autos pararon, yo no estaba acostumbrada. O que, a pesar de que los italianos se quejan de su burocracia, yo he recibido más respuestas. Son medio enredados, sí, en algunas cosas. Entonces, nada, y uno se tiene que acostumbrar a que es así, pero no, la realidad es que en general no encontré tantas diferencias. Estoy como en el, nosotros estamos en la zona de Lemarque, en la provincia de Ascoli Piceno, que es medio como en el medio de Italia. Entonces, no estamos ni muy al sur, ni muy al norte. Quizás tiene que ver también un poco con la región, no lo sé, pero la verdad que la gente es muy cálida. O sea, no, en general, o sea, sí, obviamente, no sé, no te dan un beso, la persona que te conoce, nosotros los argentinos que somos muy de saludar con un beso, me acostumbré a dar la mano o ni siquiera, nada, decir buongiorno, buongiorno y nada más. Pero no, no siento un choque muy fuerte. Perfecto, muy bien, entonces ahí sí volvemos a la pregunta. Yendo a la otra, sí. Claro, ¿los papás qué podemos hacer? Yo creo que los papás son los que llevan como el mayor peso, obviamente, y ahí un poco depende, porque bueno, porque en general es uno, aunque consulte el que decide la migración, por la razón que sea. A ver, yo creo que es paciencia, por un lado, estar atentos a pequeños signos, si son chicos muy chiquitos, estar atentos a qué pasa con el sueño, qué pasa con estos cambios que a veces, cuando los chicos no tienen lenguaje, puede llegar a manifestarse de otra manera, que es quizás despertarse con pesadillas a la noche, a veces retroceder en ciertas cosas ganadas, como puede ser el control de fin, todos estos signos, o no comer, o comer de más, digamos, como estas cosas que cuando no hay lenguaje o no lo pueden decir, son maneras de manifestarlo. Con chicos más grandes, quizás cambios de conductas o de actitudes, y estar atentos a ponerlo en palabras, o sea, cuanto más lenguaje tienen, más hay que ponerlo en palabras, escuchar, no sé, se pueden dar situaciones de caprichos que quizás uno no las vio hasta ese momento, o que se enojen mucho. En la adolescencia, que igual tiene que ver también con la adolescencia, pero puede pasar también esto. Entonces, estar como muy atentos. A veces es difícil, porque uno está haciendo el propio proceso, también de duelo. Pero bueno, ahí hay que estar con las antenas un poco más paradas, como para... A mí hay una palabra que me gusta mucho, que yo la uso mucho, que la uso tanto para los docentes y para la gente que trabaja en educación, pero como padres también, que es estar disponibles. Y estar disponibles es esto, estar atentos a ver, a poder recibir quizás el llanto, que quizás en algún momento hagan medio crisis, nada, de comprender y un poco ir juntos y buscarles como la vuelta para que enganchen con este nuevo espacio. En general, los chicos son mucho más flexibles que los adultos. Yo creo que terminan adaptándose. Y a veces uno los ve, que incluso en el juego, que terminan enganchando. Y el juego es bastante universal en ese sentido. Tal cual, tal cual. Con lo cual, es como que si logran enganchar con un otro, con un otro compañerito, estoy hablando previo a la entrada, en este momento están en plenas vacaciones escolares en Italia, más creo que en la mayoría de Europa. Entonces, bueno, es un momento más de quizás el encuentro con sus compañeritos o con otros chicos desde el juego. Y la realidad es que tranquilamente pueden encontrarse, aunque no hablen una palabra. Y los chicos son más permeables en eso. Sí. Tienen menos prejuicio. En las edades más chicas. Sí, sí. Sí, hasta los años. El tema es, yo me acuerdo, ¿sabes? Que cuando fui a vivir a Argentina, recuerdo que a mí me encantó Argentina, estaba recontenta y todo. Y sin embargo, a pesar de todo, mi llanto me los hice. Ahí cuando me choqué, como no puedo ver. Y los adultos también. A ver, y los adultos también. Por eso digo que, creo que la peor parte se la lleva el adulto, porque está haciendo su propio proceso y tiene que contener el proceso, en este caso, de los hijos. Pero saber que esto va a pasar. O sea, los procesos de duelos, más o menos decidida la migración, va a suceder. A mí me sucede, y tengo mis idas y vueltas. Porque, bueno, porque aunque uno lo elija, está dejando atrás muchas cosas. Es como que uno se quita la piel para generar otra. Entonces, seguro, seguro. Pero yo creo que esto es mucha escucha y muy estar atentos. Y obviamente, bueno, si uno ve algo que llama mucho la atención, quizás sí hacer algún tipo de consulta terapéutica. Si hay algún tratamiento que ya vienen, no cortarlo, continuarlo. No sé, chicos que a veces vienen con tratamientos psicológicos o psicopedagógicos, tratar de continuarlos. Porque todo aquello que tenga una continuidad, seguir en comunicación con sus amigos de Argentina. Hoy las tecnologías nos permiten estar en contacto. Entonces, seguir en contacto con la familia. Todo esto yo creo que va como cambia la manera, pero es seguir en vínculo. Y eso también es importante. Sí. A nivel de aprendizaje, ¿no? A nivel de aprendizaje sabemos que una de las barreras más importantes es el idioma. Quizás no en la edad, viste, del jardín, pero sí en los años, de hecho, yo he tenido varios alumnos que con esta problemática, que claro, y me pasó a mí también, ¿no? Que estar en un aula y no entender lo que el profesor o la maestra dice o el maestro dice, la realidad es que es muy dura. Entonces, pero a nivel de aprendizaje, ¿qué pueden hacer los papás como para apoyar? Ya sabemos, el aprender el idioma es fundamental. Eso es una de las cosas, dar un apoyo. Si van a un país donde no es la lengua madre, sí, o sea, es fundamental porque al menos algo básico, o sea, poder, yo a veces observo, digo, nosotros vinimos con idioma ya y a veces digo, hacer cosas muy básicas, siempre pienso, ¿cómo lo hace alguien que no maneja el idioma? ¿Cómo resolvés la cotidianeidad? Digo, nosotros tenemos que resolver el día a día en un montón de cosas y si bien, qué sé yo, el supermercado vos vas a agarrar, pero igual, tenés que ver si lo que estás comprando corresponde, si no te estás comprando una cosa, o sea, es fundamental. Yo, hasta donde sé, porque también estoy un poco aprendiendo el sistema como es, por lo menos en Italia, sé que suelen tener algún tipo de apoyatura a nivel escolar cuando no hablan el idioma, de hecho, están las cooperativas que sé que también hacen un poco este apoyo más desde afuera hacia las escuelas, pero a ver, el tema del idioma es importante, o sea, si no han migrado con la lengua del país que eligieron, es importante que empiecen a hacerlo porque va a ser una traba realmente fuerte la del tema de no manejar la lengua. Los chicos después se enganchan, yo tuve al revés una experiencia que fue en Argentina con chicos ingleses, yo trabajaba en una escuela bilingüe o casi bilingüe con lo cual en la parte de inglés se manejaban perfecto pero en español no hablaban una palabra y las maestras no hablaban una palabra de inglés y los chicos empezaron, me acuerdo una vez una madre me dijo está empezando, su mamá me dijo está empezando a soñar en español, como esto de cómo había empezado a incorporar y eran chicos de distintas edades, obviamente a los más grandes les costó un poco más pero bueno en este caso los chicos hablaban inglés porque la escuela era bilingüe entonces si no enganchaban el español les hablaban en inglés como para que entendieran. En general los chicos son bastante además solidarios se suelen acercar para y tratar de entender qué están diciendo o aprender el idioma. Me pasó a mí, tuve una experiencia en una colonia de vacaciones y yo les decía obviamente yo les hablaba en italiano pero decía bueno que no hablaba muy bien que había palabras que no sabía y los chicos automáticamente me preguntaban ¿y cómo se dice tal cosa? ¿y cómo se dice tal otra en español? y me saludaban en español o sea como que cuando está esta disponibilidad enganchan pero es una traba es una traba porque te impide acceder a textos y la lectura de textos qué sé yo matemática quizás es más fácil pero todo lo que sean materias de estudio sociales son más complejas claro porque necesitas si hoy mi hijo que está haciendo el ingreso a la universidad está leyendo textos en italiano y la mayoría de las cosas y está viendo videos de las clases en italiano y si no tuviese el italiano les resultaría mucho más complejo entonces es importante el tema de la lengua de nuevo sea en el país que sea obviamente el italiano es un poco más cercano para nosotros quizás en el inglés es muy complejo yo tuve una paciente que habían migrado a Estados Unidos familia argentino-chilena y la verdad que a la nena le costaba porque no hablaba inglés enganchaba después porque en el cotidiano pero qué pasaba se relacionaba con nenas que hablaban español entonces quedaba como un poco aislada o le costaba avanzar de hecho yo empecé a trabajar con ella porque le costaba avanzar porque no tenía el inglés y un poco el fin fue bueno no si no avanza si no empieza con el inglés es muy difícil y una nena ya de 10 años ya era más grande sí y lo que te quería preguntar viste también esto de la sociabilidad de los chicos los chicos dijiste es fácil que sociabilicen mucho más rápidamente por ahí que los adultos pero hay una cosa que yo vi en muchos argentinos o de otras nacionalidades que vienen a Italia específicamente que es digamos que claro al tener dificultad en hacer amistades nuevas entonces ¿cuál es la tendencia? bueno me junto con los argentinos con los de habla hispana en realidad a veces incluso de otros chilenos y peruanos o de otras nacionalidades ahora el tema de eso que siempre les digo a la gente bueno sí perfecto pero el tema es que no practicas el idioma desde mi punto de vista te encerrás en tus amistades y no haces nuevas amistades ahora desde los chicos también eso es una complicación ¿por qué? porque porque no lo sacan de ese círculo cerramos el círculo de la sociabilidad en ese ámbito de habla hispana y no permitimos que los chicos se tengan que adaptar porque a futuro por ahí se quedan a vivir acá y tienen que hacer toda su vida en Italia tienen que adaptarse a esa situación y hay que salir de ese círculo lo más que se pueda o sea esto no quiere decir que uno no sostenga porque a veces yo creo que también en la migración a veces se tironea esta cuestión de bueno pero dejo mis raíces en realidad uno las raíces no las va a dejar nunca de hecho nos pasa a nosotros que ya desde el acento aún hablando en italiano enseguida se dan cuenta la otra vez me decían hablas como el papa entonces claro obviamente que el acento no es el mismo el acento de un español hablando italiano que de un argentino hablando español hablando italiano en realidad tienen que poder abrirse lo más que puedan justamente por lo que vos estás planteando porque si la idea es quedarse en el país es fundamental y además porque y esto lo digo obviamente desde mi experiencia mi esfuerzo de hablar italiano la gente lo valora muchísimo o sea yo no he tenido nunca una situación hasta ahora con italianos que me hayan no sé que se hayan burlado que me hayan al contrario o sea como muy buena predisposición porque ven que yo estoy haciendo el esfuerzo entonces hay que hacer ese esfuerzo hay que acercarse y te van a ayudar o sea te ayudan a mí yo a veces no me salen las palabras porque no sé todo obviamente todas las palabras muy específicas y no sé ahora estoy acompañando una mamá que tiene sus hijos y le acompaño al mar y le ayudo un poco con los chicos y a veces me pasa no sé el baldecito hay ciertas cosas que son como muy bueno ¿cómo se dice tal cosa? ¿y esto cómo se llama? ¿y cómo se...? y me lo dicen y lo voy aprendiendo entonces hay que tener esa flexibilidad y no perdemos las raíces no sé nosotros los viernes comemos pizza y mi hijo y mi marido se toman el farnet con coca ¡Factácil! ¡Claro! entonces como que hay cosas que conservamos la otra vez hicimos empanadas bueno y buscamos cómo hacer las empanadas porque acá no hay tapas de empanadas no se pierden las raíces yo creo que a veces hay mucho miedo de eso porque claro y yo creo que en realidad las raíces hay que sostenerlas porque es tu identidad para mí es parte de la identidad uno no pierde uno no pierde de hecho nosotros vamos a seguir siendo siempre los argentinos y yo siempre digo que yo soy italiana nacida en Argentina porque esa es mi raíz lo que pasa que hay esto de hablar fíjate que uno dice la lengua materna hay mucho de cuestiones psicológicas que tienen que ver con eso como que uno corta con cuestiones de la madre de la patria de bueno todas estas cosas que consciente o inconscientemente si te afectan tal cual en mi caso en mi caso me pasó con temas de las raíces que yo fui de adolescente a Argentina la verdad que nunca corté con las raíces porque siempre te queda eso en el alma de donde te criaste de las costumbres que adoptaste etcétera pero pero a su vez adopté a Argentina porque me gustó ¿no? me gustó Argentina lo tomé como como mi país de adopción entonces yo digo bueno pero para el mundial ¿para quién? bueno no lo digo acá porque a ver si uno se ofende no pero realmente es como que uno adopta el país y tiene que ver mucho eso también creo que a ver si pensar lo mismo que el modo en que los papás hablan con los hijos sus comentarios con respecto al país porque si el papá la mamá se angustian y de repente hablan mal del país el nele creo que lo adopta lo toma como este país que me está causando problemas por ahí cambiar el lenguaje porque pasan cosas no y plantear que a ver que van a ser las dificultades que uno se va a encontrar y que en última instancia y esto también a veces me pasa a mí cuando despotrico con alguna cosa digo bueno pero no tendría sería similar o tendría otra dificultad pero no es que uno uno va a tener dificultades en el lugar del mundo en el que esté porque las cosas no es todo armonioso entonces en realidad es tomar en cuenta esto y no echarle la culpa en todo caso al país y a lo sumo reclamar si uno tiene que reclamar ciertas cosas o poner el límite uno lo puede hacer también en el lugar en el que esté esto tiene que ver con un proceso interno no con con el país que en el que uno esté viviendo pero sí es cierto es cierto y eso es súper importante que los padres no sean críticos o que no despotriquen frente a los hijos es como cuando están en los divorcios y que un padre habla mal del otro bueno lo mismo o sea no sirve no le sirve porque ese hijo tiene que también construir o construirse en ese nuevo lugar o sea en realidad es esto es cada uno de nosotros como familia y a nivel individual nos reconstruimos y cada uno se va a reconstruir desde su propia historia desde la edad que tenga mi hijo va a construir una historia distinta porque él va a empezar la universidad acá no es lo mismo en mi caso que yo hice la universidad en Argentina su formación yo veo como la universidad es muy distinta y a mí me encantó y yo creo que Argentina tiene un nivel a nivel de universidad excelente pero la metodología qué sé yo la residencia que se tenga que ir a vivir a otro lado no hubiese sido igual si él hubiese estudiado en Buenos Aires por ejemplo nosotros somos de Buenos Aires también si uno estuviese en el interior capaz que sí cambia pero sí es cierto es así es así y con respecto al hablar con digamos la institución por ahí con los docentes los papás que de repente el nene o la nena es como que tienen algunos problemas de aprendizaje o de sociabilidad ¿cómo enfrentar por ejemplo una maestra? ¿cuál es la mejor forma? porque a veces los papás como que nos ponemos en defensivo de los hijos y no escuchamos yo creo que hablar bueno eso que acabas de decir yo creo que no ir a la defensiva pero esto va para Italia y va para Argentina es el vínculo para Argentina o para cualquier lugar en realidad no ir a la defensiva primero porque el docente lo capta y ahí te lo digo desde el otro lado no como madre sino como docente en realidad ir a abrir el diálogo no a pegar digamos no a qué le hiciste qué le dijiste a mi hijo y tomar conciencia de que en este caso cuando uno migra nos estamos adaptando a cómo es el sistema educativo acá o sea yo no puedo pedir que sean no sé porque vengo de Montessori bueno tendrás que elegir una escuela Montessori digo Montessori porque sé que acá están como muy muy de moda pero la escuela es bastante más tradicional me parece por lo que vengo escuchando que en Argentina entonces bueno va a ser distinto pero en última instancia será comentar cuál es la dificultad de la situación por lo que yo veo hay bastante ayuda están estas posibilidades de tener acompañantes esos que los saquen de la clase y trabajen específicamente con los chicos hay mucha más ayuda económica a nivel escuela estatal el tema de los libros o sea hay un montón de beneficios de recursos yo creo que cuanto más se abre el diálogo es más fácil y uno decirle mira no lo que pasa que no estoy acostumbrado porque mi país es distinto pero obviamente uno adaptarse al lugar donde está si yo quiero imponer lo que tenía y no el otro va a resistir y va a tener razón si una de las cosas que les digo siempre a la familia cuando viste por ahí tengo alumnos que tienen familias y emigran con toda la familia digo bueno vos estás seguro de lo segura del sistema educativo porque es diferente el sistema educativo italiano que el argentino o sea antes de mudarse antes de emigrar con la familia sin conocer creo que uno tiene que testear un poquito como tal vez hicieron ustedes bueno que hacemos donde vamos como como es el sistema esto de que tienen de pronto tienen examen el examen de la maturidad que tienen examen de estado digo hay como mucha evaluación que por ejemplo en argentina no existe entonces bueno saber que van a tener otro ritmo otra manera que quizás es más más repetitivo más memorístico pero bueno es como en todo o sea sabemos que uno viene a una cultura en eso también distinta con sus cosas positivas y con sus cosas negativas porque uno a veces tiene la idea de que bueno Europa es porque Italia está en Europa y entonces por ahí tienen la última tecnología la última esta y de repente me encuentro con que en la escuela los chicos les hacen repetir las poesías 20 veces a memoria que por ahí en Argentina no se usa más o sea a ver estas cosas yo las tengo que tener en cuenta cuando me parece a mí me mudo con los chicos sobre todo si hacer una investigación previa es un buen recurso y hoy por hoy hay bastante como para buscar en redes hay mucha producción de gente que ha migrado contando un poco como es obviamente desde su perspectiva y eso también hay que tomarlo yo tomo con pinzas es lo que esa persona cuenta en mi caso yo estoy contando mi experiencia seguramente otra persona contaría una experiencia distinta esta es mi experiencia y también tiene que ver con cómo yo la abordo entonces pero sí tener un poco un panorama no está mal sí escuchar un poquito todas las voces ese es el punto para venir preparados para no encontrarme con una pared y no venir romantizando que todo es ideal y todo es maravilloso porque no no es todo ideal y maravilloso si uno hace un salto yo sí realmente siento que es un salto cualitativo en calidad de vida no yo ahí lo veo pero en otras cosas funciona igual que en otro país con sus complicaciones tal cual tal cual escúchame y en caso de que por ejemplo haya algo de bullying en la escuela yo veo que por ejemplo a mi hijo por ahí o por una cuestión de idioma o por una cuestión de color de piel o por una cuestión de otros factores porque uno es de otro país no sé podría pasar no digo que pase pero podría pasar cómo enfrentan los papás cuál es la mejor manera de enfrentar este tipo de situaciones que es dificilísima muy difícil igual es dificilísima en cualquier lugar porque digo en Argentina también yo hablo de Argentina porque bueno soy de Argentina pero digo en Latinoamérica no es que el bullying es algo que todas las escuelas lo tengan clarísimo excepto aquellas que tienen estos sistemas muy particulares que sé que hay metodologías pero a veces ni lo ven a veces está ahí adelante y no ven la situación a ver pedir ayuda lo que se pueda romper el silencio el bullying en ese sentido es un poco como el abuso se sostiene sobre el silencio sobre ese chico que no cuenta lo que le está pasando entonces sí quizás como en el caso como padres y esto va para la vida no solamente para el bullying abrir mucho más el canal de diálogo o sea que las cosas se conversen en general porque cuanto más se conversen y cuanto más confianza tienen en nosotros y de nuevo esto va más allá de la migración es muy importante porque saben que cuentan con nosotros entonces porque el problema del bullying es que se lo callan sienten que en algún punto no pueden hacer nada que no pueden recurrir a nadie puede pasar que no se pueda recurrir a la escuela de nuevo esto en cualquier lugar del mundo porque lamentablemente es una problemática mundial en ese caso evaluar cuánto cuánto de complejo es ese bullying digo si es algo muy puntual con ese chico de nuevo pedir ayuda a la institución si uno no encuentra en la institución ningún tipo de ayuda y quizás hay que pensar en un cambio de escuela porque a veces sirve un cambio de escuela porque la escuela trabaja distinto en lo social pero no desoírlo porque a veces es más sé que ahora está por estrenar acá en Italia una película de un caso real que tiene que ver con bullying y con bueno en este caso con un desenlace no muy positivo y justamente creo que va a ser positivo porque va a instalar esto del tema de poder hablar de la situación porque el gran problema es que no se habla y ocurre y nadie lo ve o dicen que son cosas de chicos y no son cosas de chicos pueden llegar a ser cosas realmente graves y pueden terminar en muchos en algunos casos no muchos casos en algunos casos puede terminar incluso en suicidio que el chico no pueda soportar entonces es muy 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 importante que se hable que se escuche que le prestemos atención que cuando sistemáticamente dicen que los están dejando afuera o que o que les pegan o sea cuando ya llegan a grados donde les pegan donde los no sé los encierran esto que uno ve en las películas especialmente norteamericanas los encierran en un lugar bueno estar atentos y escuchar y no minimizarlo genial Laura entonces bueno lo que te quería preguntar ahora también como un poquito para concluir cuáles son las recomendaciones digamos que somos personas que vamos a viajar a Italia una familia con dos tres chicos de distintas edades cuáles son las recomendaciones qué podríamos hacer cómo nos preparamos digamos a nivel psicopedagógico también ¿no? digamos cómo preparamos los chicos para este gran cambio qué estrategias podemos utilizar para ayudarlos ¿no? previo previo a la partida bien sí antes de partir bueno por un lado no dejarlos afuera de todas las decisiones obviamente va a haber decisiones que las tomamos los adultos pero en las pequeñas decisiones no sé a nosotros nos pasó que hubo cosas que obviamente tuvimos que dejar en Argentina pero no nos podíamos traer todo entonces en esto también digo acá lo pongo en concreto los juguetes de mi hijo que tenía que obviamente él tiene 18 con lo cual bueno fue un momento donde ¿qué hacemos? ¿qué hacemos con tus Nerf? ¿qué hacemos con tus Legos? ¿qué querés hacer? y él eligió regalar por ejemplo a sería mi sobrino nieto que es bebé que tiene un año entonces él eligió dejárselo a alguien que afectivamente para él era como una continuidad bueno este tipo de procesos que son también psicológicos en algún momento en algún punto son súper importantes porque no es que nosotros elegimos y decimos bueno no esto va esto no va hacer los partícipes de esas elecciones bueno ¿qué hacemos? ¿qué juguete te querés llevar? no nos podemos llevar todo y explicar por qué uno no se puede llevar todo bueno no podemos cargar con 800.000 valijas porque es caro por todas las cosas entonces bueno ¿qué te querés llevar? ¿qué cosas querés regalarle a tus amigos? se pueden hacer incluso también como pequeñas despedidas que no son despedidas que son otras maneras porque después seguirán en contacto pero de una manera distinta yo creo que todas esas cosas que son como muy rituales pero que sirven porque son rituales de pasaje justamente o sea permiten este procesar este pasaje entonces incluyo a los adultos digo uno despedirse o ir a saludar o estar aunque duela aunque uno llore aunque sea difícil me parece que esos realmente son ritos de pasajes y hemos ido dejando de lado esos ritos de pasajes y la verdad que son importantes eso sería por un lado que tiene que ver con este proceso ¿no? con qué cosas dejo y qué cosas me traigo y también hasta proyectando ¿no? bueno qué cosas vamos a hacer qué te querés comprar en Italia dentro de lo que uno tenga la posibilidad ¿no? pero como empezar a construir o a pensarse en el otro lugar después más más terrenal si se quiere y más más administrativo saber que nos tenemos que traer la documentación lo más armada posible para que acá no sea tan complejo acá voy a hablar específicamente de Italia pero calculo que en la mayoría de los países de Europa sucede algo similar y si no justamente hay que averiguar que es con los consulados o con las embajadas ir al consulado o a la embajada escribir en general la verdad que tienen buena predisposición cuando saben que uno está en este proceso y consultar bueno qué tengo que hacer qué título tengo que llevar yo por ejemplo me traje todos mis títulos apostillados legalizados traducidos con la declaración de valor que en Italia es fundamental traer la declaración de valor y toda la documentación original y todas estas copias entonces eso es importante porque nos puede complicar un poco acá digo tanto para la persona para el adulto para trabajar como para los chicos para el ingreso a la escuela porque tienen que tener obviamente la documentación cuanto más ordenado uno tenga eso facilita en Europa un poco el tema de toda la documentación en el caso de los chicos traerse los boletines todo lo que sea documentación escolar pedirla también porque eso va a facilitar acá el pasaje el tema de la vacunación también pienso todo yo me traje por ejemplo me bajé toda la historia en el caso del hospital italiano que te lo permite me bajé como toda la historia clínica acá no me la pidieron todavía pero bueno por lo menos decir yo tengo esta información sí las vacunas todo lo que sea documentación que nos permita aunque quizás acá nos sirva todo pero que es nuestra historia digamos como traernos nuestra historia en documentación no sé yo por ejemplo no me traje los recibos de sueldo pero sí me traje documentación que tiene que ver con cuando me tenga que jubilar para saber qué qué cosas son las que tengo de Argentina y si se puede también dejar a alguien en Argentina como apoderado para este tipo de documentaciones eso por ejemplo lo hicimos como una manera de que si hay algo que necesitamos resolver sabemos que tenemos a alguien para no tener que viajar a resolver que a veces uno puede a veces no por trabajo por cuestiones económicas yo diría fundamentalmente esto me parece que eso es importante y después bueno saber que por más preparado que uno venga el duelo lo va a pasar y lo digo con conocimiento de causa y aunque uno lo elija es parte del proceso y es un proceso que uno tiene que estar saber qué va a suceder y tramitarlo lo mejor posible y bueno y darse el permiso también para que a veces uno no esté bien y después levantar resurgirse resurgir vos sabés que cuando hablabas de las cosas que uno deja y todo me hiciste acordar cuando yo vine para perdón viajé para Argentina una de las cosas que yo sufrí más era dejar todas mis cosas porque mi mamá obviamente no tomó este trabajo no se tomó el trabajo de decir bueno qué querés hacer a veces uno puede porque a veces uno puede a ver nuestra situación fue muy particular por esto que yo también te decía al principio que es por la edad a veces uno puede a veces quizás no le interesa y uno digo quizás no en el caso de familias pero la gente joven de veintipico de años nada agarra la mochilita y se va y viene claro no tiene historia pero bueno cuando uno tiene una historia yo me traje algunos libros míos y hubo la biblioteca la regalamos porque la vendimos pero la regalamos casi hubo libros que regalé y después hubo otros que me traje que eran mis libros y que yo sé que son libros que acá no voy a tener que no los voy a conseguir que son mis libros de psicopedagogía bueno uno también tiene que elegir esto no lo voy a dejar y me lo voy a traer con los chicos hay que hacer ese proceso hay que hacer ese y sabes digamos como para terminar este tema que quiero hablar de tu proyecto algo que me parece muy piola que bueno para los que no vieron la película La vida es bella ¿no? pienso que esa actitud del papá de mostrarle el lado bueno o de disfrazar la situación de alguna forma creo que esa actitud creo que está buenísima como por ejemplo ¿no? con los chicos cuando se tienen que mudar bueno hacerle tomar entusiasmo para esta aventura que van a vivir ¿no? conectar con lo vital yo creo que lo que tiene la película más allá de lo terrible ¿no? de la situación es esto ¿no? es conectar con lo vital entonces creo que es eso ¿no? poder conectar con aquello que nos conecta con lo vital y no con lo negativo pero no quizás no sé si es disfrazar pero sí como decir bueno a ver esto pasa sí está bien pasan pero fíjate como esto es mejor y nos conecta exacto como si poner foco quizás quizás yo lo que quise claro yo lo que quise pero estás diciendo eso la actitud del papá ¿no? pero estás diciendo eso porque en realidad el papá lo que hace es poner foco pasa que ahí es una situación muy particular es otra situación pero es poner foco yo creo que es enfocar en aquello que sí es positivo que sí nos sirve y la realidad es que acá en Argentina en el lugar uno siempre o sea yo creo que esto de tener las dificultades lo que pasa es que bueno uno cuando migra obviamente quizás las agranda porque bueno porque se movilizan otras cosas pero yo a veces cuando me agarran eso digo bueno pero para en Argentina también esto no me funcionaba aquello no lo podía resolver sí tal cual entonces eso no va a pasar pero pienso que también cuando uno emigra es el tema de la soledad de no tener de dónde agarrarse entonces creo que hay muchos factores ¿no? por eso también esto que vos decías que es bueno quizás está bien poder hablar con gente del propio país pero cuando uno conecta con la gente del país del país de acogida es importante porque nos ayudan yo a mí a nosotros nos ha pasado de recibir ayuda de italianos nosotros acá nos hemos cruzado muy poco con argentinos no sé si no hay muchos nos han dicho pero la verdad que nos hemos cruzado poco y a nosotros nos han ayudado a italianos en muchos sentidos entonces es importante esto de de conectar esto que vos decías hoy de salir de ese círculo porque a la vez uno tiene que construir ¿no? su vida su futuro entonces si estás fuera del ámbito o sea tu ambiente lo que va a ser tu ambiente si te cerrás en algún punto exacto te cerrás exacto y después pasan esos problemas de depresión de todo el resto ok perfecto muy bien ahora quería preguntarte un poquito sobre tu tu proyecto a qué apunta bueno contanos contanos porque es súper interesante bueno a ver yo tengo este emprendimiento que en Argentina ya cumplió casi nueve años ahora en julio que es un emprendimiento que tiene como dos líneas por un lado juegos didácticos de mesa que son exclusivamente para hablar de temáticas que cuando yo digo educación sexual integral a veces la gente se espanta pero es la educación sexual integral pensada de manera justamente integral no es solamente hablar de sexo o no es únicamente eso tiene que ver con el género tiene que ver con la violencia tiene que ver con el bullying que hoy hablamos tiene que ver con conocer el propio cuerpo con hablar de métodos anticonceptivos o sea con poder abrir a una temática que hace al ser humano entonces son juegos pensados para chicos con temáticas tengo cinco por ahora uno habla sobre la menstruación y es para hablar de este tema otro es sobre los cambios en la pubertad sobre cómo justamente es un juego de cartas para jugar y saber y anticiparse a cuáles son estos cambios que van a venir y que van a ocurrir porque es algo biológico un juego sobre diversidad de género pero también diversidad de cuerpos sobre la diversidad en el sentido de la identidad y la orientación sexual pero también de los cuerpos de que sepamos que todos los cuerpos no son iguales y que son todos bellos digamos como poder instalar esta idea de que no hay un cuerpo hegemónico aunque los medios nos lo vendan y uno sobre los órganos sexuales también ponerle nombre y saber nombrar así como nombramos el codo la rodilla que le pongamos los nombres como corresponden y que los conozcan y el último que es el más reciente que es sobre violencia es un juego para prevenir un poco el bullying el abuso sexual que tengan herramientas que les demos a los chicos herramientas para que sepan cómo manejarse frente a situaciones de violencia de maltrato en general y ahora ya estoy empezando despacito armar el que continúa que sería para chicos más grandes porque este es para chicos un poco más chicos y ahora estoy armando sobre noviazgos violentos sobre situaciones un poco más complejas con los chicos más grandes y los adolescentes y por otro lado capacitaciones yo lo que hago es cursos virtuales y capacitaciones mayormente para docentes pero tengo un curso para familias que justamente es sobre el tema de cómo hablar de los cambios en la pubertad y cómo abordar la adolescencia que a veces es un poco compleja es un poco compleja y bueno y en Argentina sí, sí absolutamente y porque no hemos recibido educación sexual claro también sobre todo yo creo que nuestra generación como que es un tema muy muy difícil o sea hemos recibido pero yo siempre digo que la hemos recibido por omisión o sea llena de tabúes llena de cosas entonces un poco como que tengan esa información y que tengan recursos para poder hablar del tema en Argentina se llama poner en juego y acá en Europa que estaba ahí recién empezando comenzando se llama Iludus te hago una consulta dos en realidad te hago dos consultas una es en qué edades o a qué edad se puede usar estos juegos y si tiene que digamos es un juego que se usa los papás con los chicos empiezo por esa última yo sugiero en general son juegos que yo sugiero que estén los adultos que sea un juego compartido con adultos sea con los docentes o sea con los papás que sea un juego donde esté el adulto porque va a abrir preguntas y porque va a aparecer muchas preguntas con lo cual también hay que estar preparados para eso las edades un poco depende de qué juego este que te conombraba que se llama Invisible que es sobre prevención de situaciones de violencia yo lo pensé entre los cuatro y los siete años digo yo lo pensé porque sé que lo usan con chicos más grandes en algunos casos pero yo lo diseñé para chicos a partir de los cuatro el juego que es sobre diversidad de género es también a partir de los cuatro porque tiene diversas dinámicas tiene distintos niveles de dificultad entonces como que lo puedo jugar de los cuatro a los noventa y nueve y los otros tres yo lo sugiero a partir de los siete ocho años porque es el momento en que comienzan los cambios entonces ahí es el momento ideal o sea la pubertad empieza en los primeros signos entre los siete ocho años entonces que sea antes de que que menstruen antes de tener el vello cambiarles la voz que sepan antes que tengan la información previamente claro tal cual y considerando que por ahí en Argentina que está muy bueno todo lo que es educación sexual en la escuela y tal vez acá en Italia las cosas cambian un poquito entonces por eso por eso de hecho no voy a lanzar todos en estos momentos seguramente voy a lanzar dos de los juegos que son como los más biológicos le hice algunas además de traducirlos les hice algunas modificaciones justamente pensando en lo que hoy hablamos de lo cultural para que no sea un choque tan fuerte y quizás pensados más para la familia que para la escuela porque como acá no hay una ley de educación sexual no es que tienen la obligación como en el caso de Argentina que igual tampoco lo cumplen pero bueno existe una ley que obliga quizás acá más pensado para que las familias se acerquen a estos temas y lo trabajen más primero las familias perfecto entonces por ahí algunas personas nos están viendo de repente que quieran se pueden contactar con vos para los juegos para alguna capacitación de repente puede ser a través de la página en el caso de en español digamos es triple W poner en juego punto com punto ar se van a la página y ahí incluso tienen el whatsapp y se comunican directo conmigo igual dejamos todo en la descripción así y acá en Europa es triple W inludus punto com que son las páginas son bastante similares obviamente inludus va a estar en italiano y poner en juego está en español pero bueno próximamente va a estar en otros idiomas por ahora con el italiano por ahora venimos con el italiano con el italiano genial Laura la verdad es un gustazo haberte esa primera entrevista pero fue espectacular y la verdad que me parece muy interesante esta parte de adaptación de los chicos y todos los comentarios todo lo que nos enseñaste en este momento con esta charla así que fantástico te super agradezco de corazón una genia total te agradezco muchísimo gracias gracias a vos un placer espero que para la próxima quizás tengamos que hacer un vivo o algo quién sabe y ya hablemos quizás de otros temas igual está buenísimo de otros temas relacionados con lo educativo cuando yo también me meto un poco más y sepa un poco más del sistema acá vale genial Laura muchas gracias y nos estamos viendo como siempre dale gracias chau chau